Con un cambio administrativo y con una atención de 24 horas, el Centro de Traslado y Protección será garante en la defensa de los derechos humanos de personas que infringen las normas de convivencia y son trasladados al SECOM. Las administraciones municipales asumen ya el reto de disponer de un centro de traslado por protección que implica, en este caso, hacer toda la reforma administrativa y logística para disponer de un centro habilitado, esperamos los siete días de la semana, las 24 horas, con presencia del Ministerio Público y con disponibilidad de turno las 24 horas de un inspector de policía. El funcionario indicó que los recursos están garantizados para el buen funcionamiento del SECOM. La Administración Municipal y la Secretaría de Gobierno ha dispuesto unos recursos importantes para garantizar, entre otras cosas, la comunicación permanente que debe tener SECOM el Ministerio Público para dar traslado de todos los informes individualizados acerca de los motivos que han facultado el traslado de un infractor que se encuentra en grave estado de exaltación emocional o que represente un peligro para sí mismo o para los demás, también en circunstancias de consumo de licor o consumo también de sustancias psicoactivas. Gracias. Gracias.